Antes de empezar a leer este ensayo de Pascal, unas palabras del autor. El corazón tiene razones que la razón ignora, dijo. Y las emociones son las razones del corazón, un lenguaje diferente que supera el peso de las palabras, que las rodea, las amplifica y las trasciende. Hoy leemos de este autor, y hasta ahora es lo mejor que he leído del tema del amor, discurso acerca de las pasiones del amor. Y ya damos comienzo, espero que sea también de tu agrado. Discurso acerca de las pasiones del amor Por Pascal El hombre nació para pensar, por lo cual ni un momento deja de hacerlo. Pero los pensamientos puros, aquellos que lo harían feliz si pudiera sostenerlo siempre, lo cansan y lo abaten. Sería una vida unitiva en la que no se sabe hallar acomodo. Quiere acción. Le son necesarias pasiones que lo ojiten y le haga sentir en su corazón sus raíces tan vivas y tan profundas. Las pasiones más propias del hombre, origen de muchas cosas, son el amor y la ambición. No tienen que ver entre sí, aunque a menudo anden de la mano, pero se debilitan recíprocamente por no decir que se anulan. Sea cual fuere la grandeza de espíritu que se tenga, únicamente se podrán nutrir una sola gran presión. Por eso, cuando el amor y la ambición se encuentran juntos, solo son la mitad de lo que serían si no estuvieran juntos. La edad no influye en la aparición ni en el fin de estas dos pasiones. Nacen en los primeros años y subsisten muy a menudo hasta la tumba. Sin embargo, como requieren mucho ardor, los jóvenes las padecen más y parecieran deber perder fuerza con los años. La vida del hombre es miserablemente corta. Se lleva la cuenta desde que se ve la luz. Por mi parte, yo no contaría más que a partir del nacimiento de la razón, a partir del momento en que la razón nos sacude, lo cual no suele suceder antes de los veinte años. Antes se es un niño, y un infante no es su nombre. Qué feliz es una vida si empieza con el amor y termina con la ambición. Si pudiera escoger una, esa sería. Mientras hay fuego, se es amable. Pero ese fuego se apaga, se pierde. Qué amplio y hermoso le queda el lugar a la ambición. La vida tumultuosa le es agradable a los grandes espíritus y no hay placer en ella para los mediocres. Siempre son máquinas. Por ello, si el amor y la ambición comienzan y terminan la vida, se está en el estado más feliz que puede alcanzar la naturaleza humana. Cuanto más espíritu se tenga, tanto más grandes serán las pasiones, ya que no siendo éstas sino sentimientos y pensamientos propios únicamente del espíritu, aunque causados por el cuerpo, resulta evidente que ya tan solo serán puro espíritu y que, de esta manera, lo colmarán a toda su capacidad. Me refiero exclusivamente a las pasiones de fuego, ya que las demás suelen fundirse a menudo juntas, causando una confusión sumamente incómoda. Pero esto nunca le sucede a los que tienen espíritu. Todo es grande en un alma grande. Algunos se preguntan si hay que amar. Eso no debe ser una pregunta, solo puede sentirse. Acerca de eso, no se elaboran conjeturas, tan solo se es proclive. Y en caso de mucho preguntar, puede uno ganarse el placer de haberse equivocado. La claridad del espíritu implica también la claridad de la pasión, por lo cual, si un espíritu grande y preclaro ama con ardor, por lo mismo ve con toda nitidez aquello que ama. Existen dos tipos de espíritu, uno geométrico y otro que puede ser llamado de fineza. El primero experimenta alcances lentos, duros y rígidos. El otro, en cambio, manifiesta una flexibilidad de pensamiento que destina siempre a las diversas partes amables de lo que ama. De los ojos llega hasta el corazón, por lo exterior conoce lo interior. Cuando ambas formas de espíritu coexisten, cuánto placer procura el amor, porque se tiene a un tiempo la fuerza y la flexibilidad de espíritu. Esta última muy necesaria para que las dos personas puedan ser elocuentes. Nacemos con un tipo de amor en nuestros corazones que se desarrolla a medida que el espíritu se va perfeccionando y que nos conduce a amar aquello que nos parece bello sin que nadie nos haya dicho en qué consiste. ¿Quién puede, pues, dudar que estemos en el mundo para otra cosa que no sea amar? En efecto, por más que nos escondamos seguiremos amando. Hasta en aquellas cosas de las que parece que el amor ha sido sustraído, el amor mora secretamente y a escondidas, y resulta imposible que el hombre pueda vivir un momento sin él. Al hombre no le gusta quedarse consigo mismo, pero ama. Debe, pues, buscar en otra parte algo que amar. No puede hallarlo más que en la belleza. Pero como él es la criatura más bella que Dios haya formado, tiene que encontrar en sí mismo el modelo de la belleza que busca afuera. Cualquiera puede advertir en sí mismo sus primeros destellos y, según si los que previenen de fuera se le adaptan o no, así se van formando las ideas que uno tiene acerca de lo bello y lo feo en todas las cosas. De este modo, aunque el hombre trate de encontrar con que llenar el gran vacío que ha abierto al salir de sí mismo, no podrá satisfacer con cualquier tipo de objeto, su corazón es demasiado grande. Debe ser por lo menos algo que se le parezca y que se le acerque lo más posible. Esta es la razón por la cual la belleza que puede contemplar al hombre no estriba únicamente la conveniencia, sino también en el parecido, lo restringe y lo encierra y lo encierra en la diferencia de los sexos. La naturaleza ha sabido imprimir también esta verdad en nuestras almas que todo nos parece haber sido dispuesto de antemano. No son necesarios arte ni estudio. Hasta parece que tuviéramos un papel que desempeñar en nuestros corazones y que ello efectivamente sucediese. Pero es más lo que se siente que lo que puede decirse. Solo quienes confunden y desprecian sus propias ideas dejan de percibirlo. Aunque esta idea general de la belleza se encuentre grabada en el fondo del alma con letras imborrables, no deja de experimentar grandes diferencias en su aplicación particular, pero únicamente en cuanto a la manera de concebir lo que gusta. En efecto, no se desea de modo desnudo una belleza, sino que se le piden mil circunstancias que dependen de la posición a la que uno se halle y por ello puede decirse que cada quien tiene el original de su belleza. Cuya copia va buscando por el ancho mundo. Sin embargo, son las mujeres quienes determinan a menudo este original. Como ejercen un poder absoluto sobre el espíritu de los hombres, son capaces de subrayar las bellezas parciales que poseen o las que estiman y de este modo le añaden cuanto les gusta a esa belleza radical. Por este motivo hay un siglo para las rubias como para las morenas y la división y la división de opinión respecto a unas y también es también lo que divide a los hombres en un momento respecto a unas y otras. La moda misma y los países rigen a menudo lo que llamamos belleza. No deja de ser extraño que las costumbres se entrometan tanto en nuestras pasiones, lo cual no impide que cada quien tenga su concepto de belleza con el que juzga a los demás y al que los refiere con base en este principio a un amante le parece más bella su propia amante y la erige como ejemplo. La belleza tiene mil rostros diferentes pero quien mejor lo sostiene es sin duda una mujer. Cuando demás tiene espíritu la anima y sazona maravillosamente. si una mujer quiere gustar y posee las ventajas que otorga la belleza o parte de ellas triunfará. Y si no lo intenta por poco que los hombres se fijen en ella logrará enamorarlos e instalarse en ese lugar de espera que todos tienen en sus corazones. El hombre nace para el placer lo siente y no le es necesaria ninguna otra prueba. Obedece pues a su razón y al entregarse al placer pero muy a menudo siente pasión en su corazón sin saber por dónde ha llegado. Un placer verdadero y un placer falso pueden colmar del mismo modo el espíritu. ¿Qué importa que ese placer sea falso si lo creemos verdadero? A fuerza de hablar de amor nos enamoramos. Nada tan fácil. Es la pasión más natural en el hombre. El amor carece de edad siempre es un recién nacido. Los poetas nos lo han dicho por eso nos lo presentan como a un niño y sin pedirle nada lo sentimos. El amor no da más espíritu el espíritu lo sustenta hay que ser ágil para amar. Diariamente se nos agotan las maneras de gustar sin embargo hay que gustar y lo logramos. Tenemos una fuente de amor propio que nos representa nosotros mismos como siendo capaces de desempeñar diversos papeles en el mundo. Es la causa de que nos guste tanto ser amados. como se trata de un deseo ardiente lo notamos muy pronto y lo reconocemos en los ojos de la persona que ama. Los ojos son los intérpretes del corazón pero tan solo quien anda interesado entiende su lenguaje. El hombre solitario es algo imperfecto es menester que se encuentre a otro para ser feliz lo busca con frecuencia en su entorno cercano porque la libertad y la posibilidad de manifestarla se hallan en él más fácilmente sin embargo se mira a veces más arriba y se siente que el fuego crece aunque no nos atrevamos a decírselo a la que desde ahí lo atiza. Cuando se ama a una mujer de otra condición la ambición puede acompañar los albores del amor pero en poco tiempo éste se convierte en el amor. Es un tirano que no tolera competencia quiere estar solo todas las pasiones deben doblegarse y obedecerle. una amistad deben doblegarse y obedecerle una amistad de alta estirpe colma mucho mejor el corazón del hombre que una de su misma condición y común las pequeñeces flotan en su ámbito pero solo las cosas grandes se detienen y se quedan a menudo se escriben cosas que solo pueden ser demostradas si se obliga a que todo el mundo reflexione acerca de sí mismo para dar con la verdad a la que me refiero cuando un hombre muestra delicadeza en algún lugar de su espíritu la tendrá también en amores ya que como es menester que sea un objeto exterior el que lo cimbre si algo repugna sus ideas lo percibe y se aleja la regla de semejante delicadeza depende de una razón pura noble y sublime por lo cual puede uno creer ser delicado sin serlo efectivamente y estar los demás en todo su derecho para condenarnos en cambio cuando de belleza se trata cada quien tiene su regla soberana e independiente de las cosas sin embargo entre ser delicado y no serlo para nada hay que convenir que cuando se quiere ser delicado no se diste mucho de serlo del todo a las mujeres les gusta percibir una delicadeza masculina y esta me parece ser la manera más tierna de ganárnosla qué agradable es ver que mil otros son despreciables mientras sólo nosotros somos estimables las cualidades del espíritu no se adquieren por costumbre tan sólo se perfeccionan por ello es fácil advertir que la delicadeza es un don de la naturaleza y no una conquista del arte a medida que se tenga más espíritu se hallarán más bellezas originales pero no se puede estar enamorado ya que si se ama sólo se podrá encontrar una no es notable que cada vez que una mujer sale de sí misma para caracterizarse ante el corazón de los demás abre un lugar vacío para los demás en el suyo y sin embargo no falta quien lo niegue nos atrevemos a llamarlo injusticia es natural devolver cuanto hemos tomado el obcecamiento con un sólo pensamiento cansa y arruina el espíritu por lo cual para que el placer del amor sea sólido y duradero es preferible a veces no saber que se ama esto no significa ser infiel puesto que no se ama a nadie más sino retomar fuerzas para amar mejor sucede sin que lo pensemos el espíritu lo hace sólo la naturaleza lo quiere lo ordena hay que confesar sin embargo que se trata de una miserable consecuencia de la naturaleza humana y que se estaría mucho mejor si no fuera obligatorio cambiar de pensamiento pero no hay remedio el placer de amar sin confesarlo conlleva conlleva penas pero no por ello carece de dulzuras a qué alturas no nos eleva el hecho de destinar todas nuestras acciones a gustarle a una persona que estimamos infinitamente no estudiamos diariamente para encontrar la manera de descubrirnos y nos tomamos el mismo tiempo que le dedicaríamos a la que amamos los ojos se encienden y se apagan en un mismo instante y aunque no nos conste que la causante de semejante desorden lo note se tiene de todas maneras la satisfacción de sentir toda esa agitación por una persona que merece tanto nos gustaría tener cien lenguas para divulgarlo pero como está vedado el uso de la palabra debemos reducirnos a la elocuencia de los actos hasta este punto todo es felicidad y además mucha ocupación y es felicidad ya que el secreto de alimentar siempre una pasión consiste en no dejar que aparezca el menor vacío en el espíritu obligándolo a que atienda sin cesar aquello que lo conmueve tan agradablemente pero cuando se encuentra en el estado que vengo de describir no puede lograrlo durante mucho tiempo ya que siendo el único actor en una pasión en que se deben ser necesariamente dos resulta difícil que no agote muy pronto todos los movimientos que lo agitan y aunque se trate de una misma pasión tiene que haber novedad al espíritu le complace y quien logra hallarla logra ser amado tras haber andado este camino dicha plenitud a veces disminuye y al no recibir ayuda por otra parte de su causa declina miserablemente y las pasiones enemigas se adueñan de un corazón que destrozan en mil pedazos sin embargo un fulcor de esperanza por muy bajo que hayamos caído nos devuelve a las alturas en que estábamos suele ser un juego que les gusta a las damas aunque a veces cuando fijen compadecerse lo sienten de verdad qué felicidad cuando esto sucede un amor fuerte y sólido comienza siempre con una acción elocuente los ojos desempeñan un papel principal pero hay que adivinar y adivinar bien cuando dos personas comparten el mismo sentimiento no deben adivinar o por lo menos hay una que adivina lo que quiere decir la otra sin que ésta la entienda o se atreva a entenderlo cuando amamos no nos reconocemos por eso nos imaginamos que todos lo perciben nada más falso pero como la razón anda ensegada por la pasión nada es seguro y se vive continuamente en la desconfianza cuando se ama se está seguro de que es posible descubrir la pasión de otro por eso nos da miedo cuanto más largo sea el camino en el amor tanto más placer sentirá un espíritu delicado hay ciertos espíritus para quienes las esperanzas se deben alimentar largamente y esos son los delicados hay otros que no pueden enfrentar mucho tiempo las dificultades y esos son los más burdos los primeros aman más tiempo y con más gusto los otros aman más rápido con mayor libertad y terminan pronto el primer efecto del amor es el de inspirar un gran respeto se siente veneración por el objeto amado lo cual es muy justo ya que no se encuentra nada más grande en el mundo los autores no nos saben decir bien los movimientos del amor en sus héroes deberían haber sido héroes ellos mismos el extravío que consiste en amar en varios sitios es tan monstruoso como la injusticia en el espíritu en el amor un silencio vale más que una palabra es bueno quedarse callado hay una elocuencia del silencio más penetrante que la lengua que gran persuasión ejerce el amante en la amada cuando calla y además tiene espíritu por mucha viveza que se tenga es provechoso que se calmen ciertos encuentros todo esto sucede sin regla sin reflexión y cuando lo realiza el espíritu es sin premeditación alguna sucede necesariamente a menudo adoramos a alguien que no cree estarlo siendo y no dejamos de guardarle una fidelidad inviolable aunque lo ignore pero para ello el amor debe ser muy fino o muy puro conocemos el espíritu de los hombres y por consiguiente sus pasiones por el hecho de compararnos a nosotros mismos con los demás comparto la opinión de quien decía que en el amor uno se olvida de su fortuna de su familia y de sus amigos a eso llegan las grandes amistades la razón por la cual se puede llegar tan lejos en el amor es que no pensamos necesitar algo más que lo que amamos el espíritu está colmado no hay lugar para el cuidado ni para la inquietud no puede haber pasión sin exceso por eso ya no nos preocupa lo que diga la gente y hasta sabemos que no se condenará nuestra conducta puesto que proviene de la razón donde hay plenitud de pasión nadie se pone a reflexionar no es por efecto de la costumbre sino por obligación de la naturaleza que los hombres toman la iniciativa para ganarse la amistad de las damas el olvido que causa el amor y el apego a lo que se ama engendran cualidades que antes no se tenían se vuelve uno espléndido sin haberlo sido nunca hasta un avaro enamorado se vuelve generoso y no recuerda haber tenido la costumbre contraria la razón de ello se hace visible si se considera que hay pasiones que comprimen el alma y la dejan inmóvil mientras otras la ensanchan y la expanden hacia afuera se ha dejado de llamar razón al amor y hasta han sido opuestos sin una buena fundamentación puesto que la razón y el amor son una sola y misma cosa se trata de una precipitación de pensamientos que se concentra en un solo lado sin examinarlo todo pero no deja de ser una razón y no se debe ni se puede desear que sea de otro modo ya que nos volveríamos máquinas muy desagradables no excluyamos pues a la razón del amor puesto que le es inseparable los poetas no tienen razón al habernos descrito al amor como un ciego hay que quitarle la venda de los ojos y devolverle el placer de la mirada las almas propensas al amor piden una vida de acción que estalle en eventos nuevos como lo interior es movimiento lo exterior también debería serlo y esta manera de vivir es un maravilloso acercamiento a la pasión por ese motivo a los cortesanos se les otorgan más audiencias con el amor que a los simples ciudadanos porque los primeros son ardientes y los otros llevan una vida cuya uniformidad no tiene nada que llame la atención la vida tempestuosa sorprendente impacta y penetra parece que el alma que ama es completamente distinta a la que lo ama esta pasión nos eleva y nos vuelve grandes es pues necesario que el resto conserve una proporción ya que si esta se pierde todo se vuelve desagradable lo agradable y lo bello son una sola y misma cosa todo mundo lo sabe me refiero a una belleza moral que tiene que ver con las palabras y las acciones que se tengan hacia afuera se puede tener una regla para volverse agradable pero la disposición del cuerpo es necesaria y no puede ser adquirida a los hombres les ha gustado formarse una idea tan elevada de lo que es agradable que nadie puede alcanzarla si la juzgamos mejor veremos que tan solo se trata de lo natural con una facilidad y con una viveza de espíritu que sorprendan en el amor estas dos cualidades son indispensables nada debe ser por la fuerza y tampoco nada debe ser lento la costumbre hará el resto el respeto y el amor deben ir tan bien proporcionados que pueden sostenerse sin que este respeto ahogue al amor las grandes almas no son las que aman más a menudo estoy hablando de un amor violento es necesaria una inundación de pasión para estremecerlas y colmarlas pero cuando les da por amar aman mucho mejor se dice que hay naciones más amorosas que otras esto es un exceso verbal o por lo menos una verdad a medias como el amor tan solo consiste en una fijación del pensamiento cierto es que debe ser el mismo en todas partes es verdad que al determinarse fuera del pensamiento el clima puede añadir una variable pero esta se dará tan solo en el cuerpo al amor le pasa lo que al sentido común como creemos ser igualmente racionales también pensamos amar del mismo del mismo modo sin embargo cuando se tiene más alcance se aman todas las cosas lo cual les resulta imposible a los demás ya hay que ser muy fino para notar esta diferencia si tratamos de fingir que amamos ya casi somos amantes o por lo menos algo amamos ya que se debe sentir el espíritu y los pensamientos del amor para semejante engaño y como ser elocuente sin ello la verdad de las pasiones no puede disimularse tan fácilmente como las verdades serias se requieren fuego acción y un espíritu ardiente natural y veloz para la primera las otras se esconden con lentitud y flexibilidad lo cual es más fácil cuando se está lejos de la prenda amada se resuelve hacer o decir muchas cosas mas cuando está cerca se cae la irresolución ¿por qué? es que al estar lejos la razón no se estremece tanto pero como tiembla extrañamente en presencia de su objeto para ser resuelto hay que ser firme pero a esta firmeza la arruina el estremecimiento en el amor no nos atrevemos a ir más lejos porque tememos perderlo todo y sin embargo hay que avanzar ¿quién podría decirnos hasta dónde? andamos andamos temblorosos mientras no damos con este punto y cuando lo encontramos la prudencia no puede hacer nada para que ahí nos mantengamos no hay nada más embarazoso que estar enamorado y percibir algo a favor de uno sin llegar a creerlo nos acechan igualmente la esperanza y el temor finalmente vence el temor cuando se ama apasionadamente siempre se mira a la persona amada como si fuera la primera vez apenas se ausenta falta en nuestro corazón qué felicidad volver a verla de inmediato cesa toda inquietud para ello el amor tiene que haber crecido bastante ya que cuando nace y aún no se ha avanzado es verdad que cesa la inquietud pero termina por renacer y aunque los males sucedan a los males no dejamos de desear la presencia de la amada con la esperanza de sufrir menos sin embargo cuando la vemos sufrimos más que antes los males pasados ya no insisten los presentes duelen y nosotros solo juzgamos lo que duele no es pues digno de compasión un amante en este estado fin